En el día de hoy todo el mundo y repite conmigo a la una, a las dos y a las tres Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino La luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad Y de fe para mí y mi familia, juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra Dale un aplauso fuerte al Señor, vamos que se oiga, que se escuche en el día de hoy Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que se titula Hola soy el Espíritu Santo Y quiero tomar quizás una dirección un poquito diferente a lo que es el estudio bíblico que hemos tenido En el sentido de que me gustaría más que nada tratar hoy de predicar más que simplemente darte un estudio bíblico Para que podamos amarrar algunos conceptos de los que hemos estado estudiando en los días pasados Usted va a comprender dentro de un momento cuando oiga los pensamientos La realidad es que estamos tratando de presentar la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Para poder amarlo a Él, para poder entrar en ese amor y esa pasión que debemos tener por Él Creo que uno de los errores más grandes que hay con la persona del Espíritu Santo Es que por lo general la manera en que se ha presentado es una manera que algunas personas simplemente malinterpretan Interpretan quien es Él y simplemente no quieren una relación con Él Porque lo que generalmente se ha presentado es una manifestación por ejemplo de hablar lenguas El movimiento quizás de un grupo de personas, cuando una persona se cae, cuando una persona se ríe Que no está mal definitivamente cuando una persona tiene una experiencia con el Espíritu Santo Todo nuestro ser se revoluciona, pero cuando llega alguien nuevo a la iglesia y cuando llega alguien por primera vez Y ve que eso, ve eso simplemente que piensa, yo no quiero eso porque no lo entiendo Entonces tú le dices, mira ese es el Espíritu Santo, no, 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 a mí no me hable, no, no, eso no quiero eso Porque no lo entiende, entonces no se busca tener una relación con el Espíritu Santo Porque a veces la introducción de primera intención que se le da a algunas personas no les llama la atención Es lo que ocurre cuando tú tienes una mala primera impresión de alguien Conocer a esa persona por primera vez, no te agradó por la razón que sea O tú estabas teniendo un mal día o la persona estaba teniendo un mal día Ahora toma tu fuerza de voluntad el poder dedicarte otra vez una oportunidad Para volver a conocer a esa persona de manera tal que venzas esa primera mala impresión La semana pasada nos enfocamos en un solo aspecto en particular Donde fue el hecho de entender que el efecto, cuál es el efecto De el momento de la manifestación del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2 Y yo sé que usé palabras muy contundentes pero que son muy importantes entenderlas Nosotros tenemos que entender que la manifestación de Hechos capítulo 2 Es parte de una promesa escatológica de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos El Señor le dijo a sus discípulos que Él vendría con poder y que esperaran por Él allí en el aposento alto Porque el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos Y era un momento futuro que los discípulos tenían que esperar Y cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos Era el sello de que lo que Jesús dijo se que se cumplió Jesús no le falló a sus discípulos cuando en el capítulo 2 del libro de Hechos Desciende sobre ellos el Espíritu Santo Y viene sobre ellos y se cumple la palabra donde el Espíritu Santo Impulsaría el impacto más grande de evangelismo al mundo entero Cuando en ese momento los discípulos empoderados por el Espíritu Santo Comienzan a predicar la palabra del Señor en el mundo entero Los idiomas comienzan a hablarse y la gente se comienza a convertir Y te explicaba en el día de hoy que el problema de muchas personas es que hoy Quieren replicar el evento Y el evento no es necesario replicarlo Porque el evento cumplió un propósito Aquel evento cumplió un propósito A los discípulos te cumplí mi palabra Pero el efecto de ese momento todavía al día de hoy se tiene que ver Y cuál es el efecto de ese evento donde todos los que hemos recibido el Espíritu Santo Somos testigo de Dios en esta tierra Se supone que tú salgas de aquí a predicar la palabra del Señor Se supone que tú entiendas que ese es nuestro mandato Y que tú eres testigo de Dios aquí en esta tierra Y que donde quiera que tú vayas va contigo el Espíritu Santo Y que Dios te va a dar las palabras correctas para impactar este mundo No tiene que repetirse el mismo evento de la misma manera De la misma forma Porque el impacto de ese evento fue poderoso para ese momento Y todavía las ondas espirituales de ese momento todavía siguen el día de hoy El Espíritu Santo que descendió ese día todavía está en tu vida Está dentro de ti y te da la misma capacidad de predicar la palabra del Señor Y que la gente se convierta y llegue a los pies de Cristo Ese es el mejor efecto Lo que ocurre es que la iglesia está esperando replicar el evento Y no el efecto Y nosotros tenemos que creer en el efecto De lo que ocurrió allí Que te debe impulsar a ti Repasaba hoy un par de los mensajes de enciende De enciende cuando hablamos de encender el avivamiento personal Y una de las cosas que explicamos durante enciende Es que estos eventos del Espíritu Santo Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Tenían una razón de ser Y era movimiento Que la gente se moviera Que la gente entendiera que había que moverse Te acuerdas cuando te hablaba de que Elías Dice la Biblia que se metió en una cueva De que servía Elías Que hacía bajar fuego del cielo Metido en una cueva De que le servía a Dios Hermanos de que De nada Metido en una cueva Estancado sin moverte No le sirves a Dios para nada Y que hace el Señor Se mete en la cueva No Desde allí lo llama Y lo llama de esta manera Dice la Biblia que vino un viento recio Pero Dios no estaba en el viento recio Vino un terremoto Pero Dios no estaba en el terremoto Vino un fuego Pero Dios no estaba en el fuego Pero que hicieron esas tres cosas Dice la Biblia Que hicieron que Elías saliera de la cueva Y cuando salió de la cueva Dios le habló Y cuando Dios le habló Lo que le dijo es Que haces aquí Vete a hacer Lo que tienes que hacer Y unge a los próximos Porque cuando Dios te llena de poder No es para que te quedes estancado Es para que te muevas Y el terremoto vino El viento vino El fuego vino Para mover a Elías Del lugar en el que se encontraba Para que fuera a completar la misión Y cuando Dios te llena De su Espíritu Santo Es para una cosa Que te muevas A completar la misión Que tú y yo tenemos que completar Y es que mucha gente Oiga del Evangelio Y puedan recibir a Jesucristo Como su Señor y Salvador En tu vida Tiene que haber Movimiento El Espíritu Santo Te va a impulsar Te va a mover Para que su misión Se complete Aquí en la tierra Ahora dicho eso Por favor Oiga bien Varias cosas Que yo quiero que tú veas En el día de hoy Fíjate lo que Dios dice En el libro de Juan Capítulo 16 Esto es Jesús Hablándole a sus discípulos En el Juan Capítulo 16 El verso 1 Dice de esta manera Estas cosas Os he hablado Para que no tengáis tropiezo Os expulsarán De las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que rinde Servicio A Dios Este es el llamado Al ministerio Si yo Llamara gente Al ministerio Y le dijera Óyeme bien Déjame explicarte algo Te van a perseguir Te van a querer matar Y no tan solo eso Lo van a hacer En nombre de Dios No, no Y la gente cree Que el ministerio Irá a predicar En un sitio bonito Esta fue la forma En que el Señor Recluta a los discípulos Le dice Oiga bien Te he dicho todo esto Para que no No malinterpreten Esto es lo que a ustedes Les va a pasar Dice Y harán esto Porque no conocen Al Padre Ni A mí Más Os he dicho estas cosas Para que cuando llegue La hora Os acordéis De que ya Os lo había Dicho Esto no Los dije Al principio Porque yo Estaba con Vosotros Jesús le dice Mira Cuando ustedes Empezaron conmigo En el ministerio Yo no te hablé De esto Porque yo estaba Con ustedes Por lo tanto Yo iba a coger Todos los golpes Y yo iba A defenderlos A ustedes Pero ya Yo me voy Y ahora quiero Que sepas Lo que viene Lo que viene Es que La persecución Ahora es para Ustedes Ahora me están Persiguiendo a mí La persecución Ahora es para Ustedes Los problemas Son para Ustedes Yo me voy Como yo me voy Y ellos no me Conocen a mí Y no conocen al Padre Los van a perseguir Y muchos de ellos Van a creer Que lo hacen En nombre de Dios Y mira como sigue diciendo En el verso 6 Antes Porque os he dicho Estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere Él os lo enviaré Y cuando él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto no creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya Juzgado Desde ahora una vez más Te repito Cuando va a ser juzgado Satanás Todavía la gente Está esperando El juicio de Satanás Y Jesús mismo dice Él no ha muerto Todavía No ha resucitado Todavía Y Jesús mismo dice El príncipe De este mundo Ya ha sido Juzgado Ya Dios pasó Juicio sobre Satanás El príncipe De este mundo Ha sido juzgado Yo lo que vine Fue a ejecutar Ese juicio Aquí en la tierra En este momento Y Jesús le está explicando A ellos Yo me voy Van a venir persecuciones Pero esto no lo pueden Tener ustedes Y viene el Espíritu Santo Sobre sus vidas Que les va a ayudar Durante esta temporada Pero por qué Era tan importante Estas palabras Hermanos Eran importantes Estas palabras Porque el Espíritu Santo Antes No habitaba Permanentemente En los hombres No habitaba No habitaba No habitaba No habitaba No habitaba Gracias.